Así es, ¿cómo están? Yo de verdad estoy feliz de poder compartir esta noche tan especial con todos ustedes. Gracias a Rodrigo, gracias a ti Pedro y por supuesto a Pranjus que también están enamorándonos. Y yo quiero dedicar este reconocimiento a mi familia. Muchas gracias por siempre estar en las buenas y en las malas, siempre con mucho cariño apoyándome. Pero sobre todo lo quiero dedicar de corazón a corazón a todos ustedes, nuestro público que diario ve el programa enamorándonos. Y que nos ha hecho el programa favorito de las tardes. Muchísimas gracias por su cariño, síganos apoyando, esto es para ustedes. Gracias.